¿Cómo un asesino serial se convierte en youtuber? Claro, Pedro Rodríguez Filo es brasileño, mató a más de 70 personas con una particularidad. Todos sus crímenes, fíjate, él dio varias entrevistas a la cadena Globo. Todos los crímenes, y cuando te digo todo, te digo los más de 70, que por lo menos la adjudicó la justicia, fueron a violadores, pedófilos, narcotraficantes y asesinos. A ver, es como que de alguna manera él hace justicia. Fue como un justiciero, el primer crimen lo cometió a los 14 años. A su papá lo echan del trabajo, le acusan de robar. Se descubre después que el padre era inocente, le dicen Pedro el Matador en Brasil. Pedro Pedriño, en ese momento, 14 años, mata al alcalde del lugar donde vivía, al comprobar que había mentido sobre el robo del padre, y mata a quien realmente era el ladrón de ese robo. Al padre le costó su trabajo y demás. A partir de allí, él se va a San Pablo, a las afueras de San Pablo, se aleja por un tiempo de los asesinatos, se casa, le matan a la mujer que estaba embarazada, y a partir de ahí, desde los 19 años, no paró un lapso de tres años de matar gente, gente que estaba vinculada al narcotráfico, al crimen de su mujer. Obviamente, todo lo que él creía que era injusto, iba y asesinaba a esas personas. Una vez que estaba en la cárcel, mató a 43 presos. 43 presos, todos muy peligrosos. Y en Brasil, claro, en un momento querían darle 400 años de cárcel, pero claro, obviamente el Código Penal no lo permitía, obviamente la justicia le da 40 años de cárcel, cumple 42 años de cárcel, y queda en libertad. Y en las últimas horas, esta noticia se hizo viral, ¿por qué? Porque abrió su canal de YouTube. ¿Y tiene repercusiones su canal de YouTube? ¿Tiene seguidores? Tiene 253 mil seguidores solamente en YouTube. O sea, gente que lo banca, de alguna manera. Va a empezar a hacer transmisiones en vivo en Twitch. O sea, es un hombre que hoy está arrepentido, pidió perdón, pero en su momento, la serie Dexter, la famosa serie Dexter, que se hizo en Estados Unidos, desde 2006 a 2013, está inspirada en él. Está inspirada en Pedro Rodríguez Filo. El asesino serial, uno de los más importantes de la historia de Brasil, inspira una serie, es cierto, pero es secundario en su historia, ¿no? Él decía, cada vez que entraba alguien a la cárcel, ¿qué hizo? ¿Quién es? Este pedófilo. Él se las arreglaba como para buscar una situación y matar a esa persona dentro de la cárcel. Pero no actuaba solo, me imagino. No, siempre solo. Una persona que realmente tiene antecedentes fuertísimos. Hoy está en libertad y está arrepentido. Pidió disculpas, en general, a la sociedad, no a los familiares de la víctima. De asesino serial a youtuber.